Arrancamos el día lunes con el comienzo del operativo. Bueno, ayer hemos tenido un día frío, por ende la gente no ha concurrido mucho, pero siempre recomendamos el tema de las playas. Hay 32 guardacostas, bien como lo había mencionado Tati, a lo largo de estos 16 kilómetros de Costanera. Pedimos, obviamente, la precaución de todos los que vienen, de los que no conocen el lugar, mayormente de los que vienen turistas, que por favor consulten al equipo de guardacostas a ver dónde pueden ingresar, en qué playa están aptos especialmente para los niños. Convengamos que nuestro río tiene modificaciones día a día por el tipo de agua y demás. Así que nosotros las recomendaciones que tenemos es que le consulte siempre el guardacostas y la gente que viene con niños no los dejen solos, por favor. Esa es la recomendación. Nosotros también utilizamos banderas, donde tenemos tres colores, la verde, la amarilla y la roja. También siempre estar atento a eso y hacerle caso, obviamente, al guardacostas que está a cargo de la playa. Sigue habiendo los mismos puestos, 15 puestos, desde Barranca del Río hasta el Arenero, cubriendo estos 16 kilómetros de la Costanera. Los más concurridos son el tema de las playas, cómo es el Arenero, cómo es Puerto Madero, cómo es Santana. Esos son los lugares porque tienen convocatoria también de asadores y familias para los fines de semana, como también la bajada entre ríos. Son los más concurridos. Los más peligrosos tenemos acá con puertas, el lago, lo que es el Cristo, todos esos lugares donde no se puede ingresar normalmente. Acá en el lago la mayoría ingresa son nadadores, pero no es lugares para que vengan a meterse libremente, porque tiene una profundidad importante. Arrancamos el lunes, con la gran temperatura que hizo el lunes, hemos tenido gran concurrencia en lo que fue las playas. Dentro de todo la gente está tranquila y acata las normas de lo que venimos viendo. El año pasado resultó medio complicado porque, bueno, estamos en época de pandemia. Ahora que estamos un poco más libres vamos a ver la gente cómo se va comportando a medida que transcurren los días y las semanas también acá. La gente consume, hay tarros de basura, pero lamentablemente por ahí la gente no los tira en el lugar adecuado y eso hace que, bueno, gracias a la patrulla ambiental que también estaba, que deja impecable el lugar porque nosotros entramos y la playa está completamente limpia y cuando nos vamos la playa suele estar sucia, que lo que nosotros implementamos el año pasado con el equipo de Guardacosta es empezar a repartir bolsas, cosa de que se le daba a la gente para que limpiar el lugar.